Gracias, Presidente. Quiero hacer un homenaje a la cultura. A partir del día primero de agosto y hasta los finales del mes, en La Puna, se realiza, se hacen distintos tipos de homenaje a nuestra Pachamama, a nuestra madre tierra, como la llamamos nosotros. Y la verdad que es un homenaje muy sentido, muy profundo, que viene ya desde hace muchísimos años, es parte de nuestra cultura. Nosotros generalmente somos collas, esto nos inculcaron nuestros abuelos. Y la verdad que es un gran homenaje, más ahora en estos últimos tiempos, donde se habla mucho del medio ambiente, se habla mucho de cuidar la tierra. Y nosotros, esta cultura lo venimos realizando desde hace muchísimos años. Y también en este último tiempo, la tierra nos está brindando riquezas enormes. Oro, litio, distintos tipos de minerales. Y creo que es el momento, justamente, más allá de hacer la ceremonia, de cuidar la tierra, de valorar el medio ambiente. Es donde vivimos, a donde estamos, todos los seres humanos sobre la tierra. Y entonces creo que el mejor homenaje que tenemos que hacer todos como ciudadanos, como vecinos, como habitantes, de cuidarla, de cuidarla, de protegerla, creo que es el mejor homenaje. Y también, más allá de que nosotros hacemos nuestra ceremonia, porque la hacemos también nuestra ceremonia pensando en que agradecerle a la tierra por los frutos que nos da, por la comida que nos brinda en cantidades, por las riquezas que tenemos. Creo que realmente es el momento de reflexionar y pensar. Quizás, a veces también, uno habla de tantas, por ahí, riquezas que nos brinda la tierra, pero a veces, nuestra Argentina vive momentos muy difíciles, esta crisis. Y hay mucha gente que, la verdad, que no tiene quizás para comer, no tiene para alimentarse. También es una reflexión que tenemos que darla, porque la tierra nos brinda todo. A veces, quizás, no se la sabe valorar, no se la sabe aprovechar. Creo que es una buena reflexión para estos últimos tiempos, porque si uno se pone a pensar, la tierra nos brinda desde este celular que tenemos en la mano, desde la comida en el día, nos brinda tantas cosas que a veces duele, que hay gente, y más en nuestra Argentina, que no tenga para comer. Por eso creo que es un buen momento en agosto para agradecer a la tierra por nos dar. Yo siempre le pido realmente mucha energía, porque sé que la tierra tiene una energía enorme, y así lo siente cuando uno sube un cerro, cuando anda por los paisajes desolados, a veces tranquilo, y la tierra te da muchísima energía de trabajar por el prójimo, trabajar realmente por lo que no tiene. Y creo que hoy por hoy es un homenaje hermoso que podemos hacer, de cuidarla, de protegerla, y que en este mes de la Pachamama realmente podamos hacer una linda ceremonia, y más que nada siempre protegerla. Gracias, señor presidente. Gracias, senador.